No hay nada como Miami, no hay nada mejor No existe ciudad en el mundo con tanto sabor Si venga, se ve de día, de noche, es mucho más linda En inglés y español, en inglés y español Amigos, buenos días y bienvenidos a Buenos Días Miami aquí en Mira TV para arriba Hoy amanecemos con 77 grados de temperatura Al mediodía tendremos 81 grados En la tarde los termómetros marcarán los 90 grados Y durante la noche descenderán las temperaturas hasta los 81 grados Se pronostica un 40% de posibilidad de lluvias para el día de hoy Durante la madrugada en Hayalía Un joven de 23 años fue baleado en el rostro Y lo están operando en este momento En China, una explosión en un edificio comercial dejó al menos 21 muertos Los presidentes de Colombia y Venezuela acuerdan abrir la frontera en ambos países Macy cerrará 100 de sus 675 tiendas para reabrirlas en el 2017 Ahora, los premios en Buenos Días Miami Nacido en agosto Podrán llamar en este momento al 305-537-321 La primera llamada ganará un case para festejar su cumpleaños como cortesía de la dulcería Molín Rousset 305-537-321 Bueno, y ahora estoy con Fernando Domínguez Que es analista económico republicano Él es doctor en ciencias económicas Bienvenido Gracias Está también Benjamín F. de Yurre Analista económico demócrata Él es economista y columnista del Nuevo Herald Manuel Martínez Que es financiista, asesor de la banca, internacional, numerólogo y escritor Gracias Bueno, hace unos días Donald Trump presentó su plan económico El cual promete la mayor revolución fiscal Desde la presidencia de Ronald Reagan del 81 al 89 Y aboga por reducir las regulaciones fiscales ¿En qué consiste el plan económico de Trump? Veamos Trump intenta relanzar su campaña a la Casa Blanca Tras semanas de polémicas El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Presentó un plan económico que promete la mayor revolución fiscal Desde la presidencia de Ronald Reagan Y que aboga por reducir las regulaciones federales El plan del magnate incluye rebajas de impuestos para la clase media Y recortes masivos de las regulaciones federales Así como la intención de renegociar los acuerdos comerciales internacionales Ya suscritos por Estados Unidos Como principales medidas el republicano mencionó la eliminación del impuesto de sucesiones La reducción de la tasa a las empresas estadounidenses Desde el actual 35% al 15% Y la desgrabación de los gastos por el cuidado de los hijos Durante su discurso en el Club Económico de Detroit El multimillonario fue interrumpido por manifestantes Más de 10 veces Una alocución que el magnate aprovechó para cargar contra su rival La demócrata Hillary Clinton Y para adelantar su intención de romper pactos Como el actual Acuerdo del Clima de París O el Acuerdo de Asociación Transpacífico Trump busca así frenar su caída en las encuestas Tras las polémicas de las últimas semanas Y relanzar su campaña en un momento de crecientes dudas Entre los propios republicanos Sobre su capacidad de vencer En las elecciones de noviembre Bueno, Fernando Domínguez ¿En qué consiste el Plan Económico de Trump? ¿Qué te parece eso? Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad Nosotros pensamos que esto del Plan Económico de Trump Está nuevo con el Partido Republicano Todos los republicanos, toda la vida Cada vez que van a contender a las elecciones Hablan de la reducción del gobierno Hablan de la reducción de los impuestos Y hablan de ese tipo de fomento económico A base de la creación de empleo Porque según la lógica de los republicanos Cuando se disminuyen los impuestos a las empresas Las empresas van a ganar más empleo Sin duda alguna que esto toda la vida ha sido igual Y Trump, creo que hay una cosa nueva En el tapete tanto para los republicanos Como para los demócratas ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos 60 años En los Estados Unidos? Es decir, la economía norteamericana Se encuentra en una situación diferente Que la que ha vivido durante mucho tiempo Debido al tremendo endeudamiento Que tiene los Estados Unidos Tiene 29 trillones de dólares De deuda exterior Hay una maquinita haciendo dólares En Washington hace mucho tiempo Y cada vez que esa maquinita hace dólares Pues el dólar que ya tú tienes en el bolsillo Se le quita un pedacito Si tú recuerdas que en el año 1944 Cuando se creó el Fondo Monetario Internacional En una cosa que se llama En Bretton Woods Pues el dólar valía Valía exactamente 34 dólares Valía una onza de oro Hoy vale mil dólares Entonces estamos hablando De que el dólar se ha ido reduciendo Durante mucho tiempo Y uno ve por eso Que lo que antes costaba un automóvil Lo cuesta 20 veces más Cada vez que vas al supermercado La libra de carne vale más Y que la leche vale más Porque sencillamente Tu dólar vale menos Cada gobierno en el mundo Que ha descubierto Que la difusión de dinero Es decir Cuando emiten dinero Te están haciendo un impuesto invisible Y te están sacando el dinero del bolsillo Porque te reducen la capacidad Que tiene tu dinero de comprar Eso es algo que Todo el mundo Todos los gobiernos De todos los partidos Han sido cómplices en hacer No ha sido una culpa De un lado o del otro Sino creo que ha sido el problema Que los políticos Siempre tienen una manera De resolver el problema Tratando de quedar bien Con todo el mundo Y al final quedan mal Con todo el mundo Hay una cosa nueva En los Estados Unidos Como decía Que es el endeudamiento Eso necesita el gobierno Fuente de financiamiento Para poder pagar eso Como tú En tu tarjeta de crédito Necesitas ganar más dinero Para poder pagar La deuda de la tarjeta O te van a quitar la tarjeta Es decir Eso aplicado nacionalmente Pues nos da un panorama De que el próximo gobierno Tiene una tarea Bien difícil por delante Para mantener La estabilidad del país Desde el punto de vista económico El fomento del empleo Que es algo Que todo el mundo Quiere Y todo el mundo Necesita el país Pues es una manera En el partido demócrata Se piensa que es Fomentando a través Del gobierno Y en el partido republicano Fomentando a través De la empresa privada No hay nada nuevo Realmente En la receta De ambos partidos Si tú vas A los años 30 ¿Qué pasó? Bueno pues Cuando la gran crisis Del 29 Precisamente salió El partido demócrata Salió El presidente Roosevelt Y hizo ese programa De que inicianismo De la época Que era exactamente Lo mismo que están haciendo Los que inicianos 100 años después Que es tratando De fomentar El gasto público Con el famoso Multiplicador Etcétera Si uno analiza eso Pues puede Históricamente Hay mucha gente De un lado Y del otro Como siempre En las ideas Hay gente De un lado Y del otro Lo que sí es necesario Es saber que hay que Generar más empleo Lo que sí es necesario Es saber que hay que Pagar lo que debemos Sí es necesario Saber que hay que Fortalecer nuestra moneda Hay que fortalecer La capacidad del país De no seguirse endeudando La deuda Entre otras cosas Sale como consecuencia De que tenemos Una desventaja comercial Ya que El país Ha estado mudando Todas sus industrias Y toda su producción Para el exterior Y ha estado fomentando Un gasto público Que luce a todas Para Desde lejos Que es No se puede sostener Y por lo tanto No sé Cómo pueden Unos u otros Llevar a cabo El 100% De lo que piensan Porque Hay una gran incógnita En el medio Cómo se va a comportar La economía De un lado O del otro Qué va a pasar Es algo que En este momento La candidata A partido Demócrata Está Coincidiendo Con Trump En el sentido De que tiene que Revisarse La cosa comercial Porque todos Los pactos comerciales Que hemos hecho Pues han ido En detrimento De la capacidad Del país De generar Su finanza Etcétera Y yo creo que Hay que acabar De ponerse de acuerdo Y no de un lado O del otro El país tiene los problemas Y hay que enfrentar Esos problemas De una manera racional Y resolverlos A favor del país No a favor De uno u otro Porque sencillamente Toda esta Animosidad Hoy El día Que El día La noche Que uno de los dos Gana Llama al otro Y se convierte En una En una cosa divina Y graciosamente Concede Y el otro Graciosamente Lo acepta Y se acabaron Los insultos Y se acabó Eso Y yo creo que Hay que suspender Los insultos Y suspender Esa animosidad Y tratar de trabajar Por el país Es algo que todos Queremos Vamos a ver Benjamín Dime ¿Qué piensas tú? Bueno Todo lo que está pasando Indiscutiblemente Es muy Pero muy interesante A mí me gustaría ver Tal vez De parte del candidato Trump Un poquitico más De sinceridad En sus comentarios Por ejemplo Cuando él dice Porque él planteó En su discurso Recientemente En Detroit El pasado lunes 8 de agosto De que Piensa reducir Los impuestos De la escala Actual que existe Que son de 7 brackets A 3 nada más Son 3 niveles De impuestos Y entre sus planes Indiscutiblemente Ese es uno De los principales Sin embargo Hay un punto Álgido En todo esto De que él No quiere mostrar Su propia Declaración De impuestos Él no la ha enseñado Al público De manera que Como dice El New York Times Ayer Señores Es muy posible Que en los impuestos De Trump Él no haya pagado Nada Haya pagado Cero impuestos Que es una cosa Inconcebible Ese puede ser El motivo Puede ser Desde luego Una especulación De que él tenga Cero impuestos Que pagar A pesar de que Mucha gente Dice que Desde el punto De vista De la depreciación Acumulada De los bienes Inmuebles Que él tiene Pues se deterioran Mucho los activos fijos Y lo que son Las inversiones Que él tiene En bienes inmuebles Pero sin embargo Debería mostrar Un candidato De su relevancia A la presidencia De los Estados Unidos Debería mostrar Sus impuestos Al público No lo hace Sin embargo Él pretende Reformular Lo que son Los taxes Y no tiene Esa particularidad Él no la muestra Al público Otra cosa Que él dice Y dio en su discurso De Detroit Recientemente El lunes En Michigan Él dice Las riquezas Y los empleos Deberían quedarse En los Estados Unidos Sin embargo Debería empezar Por dar ejemplo El mismo Y lo que él produce Y fabrica en China Y en otros países Debería fabricarlo aquí Déjame poner unos comerciales Y vamos a continuar No hay nada como Miami No lo busques Que no hay No hay nada como Miami